Los dioses quichuas y abacan la noche por el quebrachar Y al llegar el alba cansado de andar, oye el arcacuy y gritar, turay, turay, turay Y al llegar el alba cansado de andar, oye el arcacuy y gritar, turay, turay, turay Y en medio del quebrachar, golpe de la sal, ya se siente nomás Cuando de repente por entre el rama se lo ve salir por ahí los garros a fletar Cuando de repente por entre el rama se lo ve salir por ahí los garros a fletar Los dioses quichuas y embriagados van, de sabias religia de par Y al llegar el alba cansado de andar, oye el arcacuy y gritar, turay, turay, turay Y al llegar el alba cansado de andar, oye el arcacuy y gritar, turay, turay, turay La segunda Cuando llega la oración vuelven las majatas desde el pastizal Y allá en los chiquillos se oye el bala de este cabrital que agurrucado se quedó Y al cerrarse la oración se apodera un paño cual triste Crespón Y allá muy lejos sobre de un chañar se lo ve al Crispín llorar, Crispín, Crispín, Crispín Y allá muy lejos sobre de un chañar se lo ve al Crispín llorar, Crispín, Crispín, Crispín Los dioses quichuas y embriagados van, de sabias religia de par Y al llegar el alba cansado de andar, oye el arcacuy y gritar, turay, turay, turay Y al llegar el alba cansado de andar, oye el arcacuy y gritar, turay, turay, turay